Carmelita 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 dime si me quieres no lo dudo ni pensado tienes no más me hablas como las mujeres no lo dudes que mucho te quiero me voy suspirando para mis terrenos quién sabe hasta cuándo cuando nos veremos adiós Carmelita adiós Blanca Flor se va este hombre herido y no le das tu amor me voy suspirando para mis terrenos quien sabe hasta cuando cuando nos veremos adiós Carmelita adiós Blanca Flor se va este hombre herido y no le das tu amor